Telefónica informa Los jóvenes cantantes Américo de Chile y Damaris de Perú lanzaron con gran éxito el festival musical Vientos de Amistad auspiciado por Telefónica del Perú, ABDAI y el Consejo Empresarial Chileno-Peruano Ambos presentaron juntos el proyecto en Santiago de Chile el jueves 17 de enero en el Hotel Hyatt y en Lima el martes 22 en el Hotel Westin Damaris y Américo fueron recibidos también por los cancilleres de Chile Alfredo Moreno y de Perú Rafael Roncagliolo quienes les manifestaron su felicitación y apoyo a esta gran iniciativa de integración Los cantantes visitaron también los principales programas de televisión y radio de Perú y Chile para invitar a la juventud a ingresar a la página Facebook del festival inscribirse en su comunidad musical y participar en el gran festival Vientos de Amistad